Vamos a empezar a ver el reino de las plantas. Como ya hemos visto, las plantas constituyen un grupo de organismos que son uricelulares, es decir, están constituidos por varias células asociadas, y autótrofas, ya que generan, a partir de la energía del sol, su propia materia orgánica. Tienen su origen en un grupo de algas que se denominan algas verdes. Estas algas verdes comenzaron un proceso de adaptación al medio terrestre. Bien, veamos ahora una serie de características que desarrollaron las plantas en su adaptación al medio terrestre y que nos valen para clasificarlas en varios grupos. La primera de esas características es poseer o no poseer vasos conductores de savia. La savia es una sustancia que les permite a las plantas, por una parte, recoger las sales minerales y el agua de la tierra, y por otra, también es esa sustancia que les lleva el alimento al resto de células de la planta, una vez que ya se ha generado el alimento por fotosíntesis. Las plantas más sencillas no poseen estos vasos. Serían los musgos y las hepáticas. Como no poseen esos vasos, se dice que son plantas no vasculares. Las plantas que sí poseen esos vasos vasculares, para conducir la savia, se denominan plantas vasculares, e incluirían tanto a los helechos como a las plantas con semillas. La otra característica a tener en cuenta sería la posesión de semillas. Si poseen semillas o no las poseen. Los helechos no poseen semillas, mientras que las angiospermas y las gimnospermas sí las poseen. Ahora que hemos visto esto, vamos a ver los cuatro grupos principales. Por una parte, tenemos las briófitas. Son plantas muy sencillas que, por no poseer vasos conductores, suelen ser muy bajas, suelen estar muy pegadas al suelo. Aquí incluiríamos a los musgos y a las plantas hepáticas. Se denominan plantas hepáticas porque su forma recuerda a la de un hígado. El siguiente grupo serían las pteridofitas. Después de que surgieran las briófitas, apareció este grupo, pteridofitas, en el carbonífero, y está formado por los helechos y los licopodios. Los licopodios son un grupo que en el pasado era muy extenso, pero hoy en día solo nos quedan unos pocos géneros. Mientras que los helechos son otro grupo que tuvo mucho éxito en el pasado, pero que con el tiempo se han ido sustituyendo por otro tipo de plantas. Hoy en día sobreviven en zonas húmedas. Por ejemplo, los podemos encontrar en la cornisa cantábrica en España. Estos helechos y estos licopodios ya presentaban los vasos conductores, pero no tienen semilla. El siguiente grupo de plantas ya poseían semillas. Las semillas fueron una ventaja evolutiva muy grande para este grupo de plantas que se denominan, de hecho, gimnospermas. La palabra esperma quiere decir semilla y gimnos quiere decir desnudo, es decir, tienen una semilla desnuda. A este grupo de plantas pertenecen, por ejemplo, los pinos, y esas semillas, aunque originalmente la palabra describe que no tienen protección, es decir, que están desnudas, sí suelen tener una especie de piña, que es la que protege a las semillas y hace que caigan en un determinado momento. Por último, tenemos un grupo de plantas que se llaman angiospermas, y en este caso angios quiere decir ánfora. En estas plantas ya aparecen los frutos, y esos frutos se forman a partir de una estructura que es una modificación de las hojas que protegen los óvulos de la planta mediante una estructura que se llama carpelo. Este carpelo no es otra cosa más que un ovario y tiene justo esta forma como de ánfora. Estas son unas plantas muy importantes desde el punto de vista económico y para la humanidad porque están constituidas por casi todos los cereales, y a la vez, y también por las plantas con fruto, como los frutales. En resumen, existen cuatro grupos principales de plantas. Las briófitas son las más sencillas y las angiospermas son las más complejas. Las briófitas están compuestas por musgos hepáticos, son plantas que no tienen vasos vasculares, por lo tanto, son muy bajas y suelen estar a modo rastrero, es decir, muy cerca del suelo. Las teridofitas ya empezaron a desarrollar esos vasos, por tanto, tienen un mayor tamaño, pero no tienen semillas, es decir, están relegadas a un área geográfica. Las semillas fueron una ventaja evolutiva de las gimnospermas, que les permitía expandirse por unos territorios mucho mayores. Además, las gimnospermas son las plantas que hoy en día conocemos como pinos, coníferas, etc. Suelen tener una piña que guarda cada una de las semillas. Y por último, aparecieron las gimnospermas, que son plantas que sí tienen una semilla protegida, protegida por esta estructura que se llama carpelo, en forma de ánfora, y dentro de estas plantas están tanto los cereales como las plantas con frutos.